Y con los delfines, laicos Pero esas mentiras yo estoy tomando Porque tengo un guayabo Tengo un guayabo que me está matando Y si tú no vuelves mamita linda moriré llorando Tengo un guayabo que me está matando Y si tú no vuelves mamita linda moriré llorando Para la familia Zekera Que saluda los delfines blancos Yo tengo un guayabo que me está acabando Que me está matando Por esa mujer que vivía conmigo y que quise tanto Ella siempre dice que no la quise Que soy un borracho Pero esas mentiras yo estoy tomando Porque tengo un guayabo Pero esas mentiras yo estoy tomando Porque tengo un guayabo Tengo un guayabo que me está matando Y si tú no vuelves mamita linda moriré llorando Y si tú no vuelves mamita linda moriré llorando Tengo un guayabo que me está matando Y si tú no vuelves mamita linda moriré llorando Tengo un guayabo que me está matando Tengo un guayabo que me está matando Y si tú no vuelves mamita linda moriré llorando Tengo un guayabo que me está matando Y si tú no vuelves mamita linda moriré llorando Tengo un guayabo que me está matando Y si tú no vuelves mamita linda moriré llorando Y si tú no vuelves mamita linda moriré llorando Y si tú no vuelves mamita linda moriré llorando César Marapacundo César Marapacundo Tengo un guayabo que me está matando Y si tú lo vuelves mamita linda moriré llorando Tengo un guayabo que me está matando Y si tú lo vuelves mamita linda moriré llorando Tengo un guayabo que me está matando